¡Víctor Mercante! ¡Víctor Mercante! ¡Víctor Mercante! ¡Víctor Mercante! Hola, buenas tardes. Soy Edith Bertola, directora de la Escuela Víctor Mercante de la localidad de Berrotarán, provincia de Córdoba, República Argentina. Y estamos acá con mis alumnos de sexto grado y los docentes. Hemos venido porque esta es la culminación de un proyecto que tenemos en la escuela, en jornadas extendidas, sobre los Juegos Olímpicos. Investigamos, los chicos hicieron análisis de los deportes, del símbolo y el broche de oro fue venir a este evento tan importante para nuestro país y para nosotros también, porque somos de una localidad muy pequeña y después de investigar que los chicos puedan ver cristalizado ese aprendizaje en la realidad, es muy hermoso, es muy emocionante y para ellos, como para nosotros, es un placer. ¡Víctor Mercante! ¡Víctor Mercante! ¡Víctor Mercante! ¡Víctor Mercante!